Estoy en Ubuntu Linux en la versión 20.04, en la versión LTS. Y tengo el Shell Bash, que es el que viene por defecto en Ubuntu y en casi todas las distros Linux. Con Echo Shell o con el comando PS, también puedo ver que se está ejecutando efectivamente Bash. Antes de empezar con la instalación y configuración de ZSH o el Shell Z, me aseguro que mi sistema está actualizado dando Update y Upgrade. Ahora sí, para instalar ZSH, doy el comando sudo apt install zsh. Una vez que termina la instalación, lanzo el Shell escribiendo ZSH. Y como es la primera vez que lo lanzo, me aparece este menú de opciones. Doy cero para que se creen los archivos de configuración. Se ha instalado ZSH en su versión 5.8. Falta decirle al sistema que a partir de ahora quiero que mi Shell sea por defecto ZSH. Para eso doy el siguiente comando. C-H-SH menos S, el signo de pesos y entre paréntesis escribo WISH ZSH. C-H-SH. 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 ok ya está instalado o myz sh lo que sigue es instalar o modificar el tema e instalar algunos plugins para que mi emulador de terminal se vea un poco más vistoso para eso primero ingreso o modifico el archivo .zsh rc el tema que trae por defecto es el tema que se llama roby russell quien es el creador de este framework del framework o myz sh hay un tema popular llamado agnoster así que para cambiar de tema quito roby russell y pongo agnoster para probar que funciona el cambio es decir que asume o que toma el nuevo tema guardo y cierro nano y reinicio de nuevo el emulador de terminal y aquí está de nuevo con el tema agnoster aunque no se ve muy bien y aquí está de nuevo con el tema agnoster para que este nuevo tema funcione en forma adecuada debo instalar las fuentes powerline así que doy sudo apt install fonts raya powerline y reinicio de nuevo para que este nuevo tema es un pequeño cambio de un hecho de que nos va a dar a la cara y eso se ve muy bien las fuentes van a la manera sonrisa Creo que también se deben instalar algunas cosas adicionales para que Agnoster se vea mejor. Debe tener algunos símbolos y otras cosas vistosas. Lo explican con más detalle en su página de GitHub. También hay muchos más temas que podemos cambiar a nuestro gusto. Yo la verdad prefiero un tema sencillo llamado J-Trillay. Adicional al tema que realmente es solo la apariencia de mi intérprete de comandos, también puedo instalar algunos plugins que le van a dar más características a mi Shell ZSH. Aunque lo recomendable es no instalar demasiados plugins, pues esto hace que mi terminal sea un poco más lenta. Gracias. 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 Salgo o reinicio de nuevo el intérprete de comandos. Y al ingresar de nuevo, observen que dice que no encuentra los últimos dos plugins, es decir, el plugin para que las páginas del MAN se vean en colores si funciona. En cambio, los otros dos plugins, debo instalarlos dando un comando de git clone. Gracias. 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 Y ahora si ya tengo mi intérprete de comandos con el shell zsh o el shell z. con el framework OhMyZSH, con un tema sencillo y con cuatro plugins básicos.